Carl Rogers, un psicólogo humanista norteamericano, decía que creemos que escuchamos, pero en realidad las personas raramente escuchan con ganas de entender, con verdadera empatía. Y es ese tipo de escucha, esa empatía, la fuerza más poderosa que conozco para propiciar el cambio. Es precioso, ¿no creéis? Bueno, pues esta lección aprendida por este gran psicólogo, esa experiencia vivida y contada, también nos la cuentan los cuentos. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, un joven muchacho fue a ver a un anciano maestro para que le enseñara el arte de vivir. Con todo mi corazón y sabiduría, así lo haré, muchacho. Quédate aquí a vivir unos días conmigo y aprenderás. El muchacho asintió, contento, esperando sus lecciones con ansiedad e impaciencia. Pasaban los días. Y al tercer día, el muchacho decepcionado fue en busca del sabio maestro para mostrarle su inquietud y su decepción. Maestro, he estado aquí tres días y aún no me ha enseñado nada. Solo hemos paseado, comido, descansado y, bueno, las demás cosas rutinarias que hacemos cada día. ¿Dónde? ¿Dónde están sus lecciones? Cada momento vivido es una lección, querido alumno. En todos mis actos ha habido un propósito, una intención, una lección, para enseñarte precisamente el arte de vivir. Cada momento que he estado contigo, escuchando, compartiendo silencios o bebiendo juntos una taza de té, contenía una enseñanza. La manera en la que he hecho cualquier acción, por pequeña que ésta te haya parecido, encierra la sabiduría de un mundo interior que es precisamente por el cual tú viniste aquí a aprender. Depende de ti apreciarlo y aprenderlo, querido amigo. El maestro es solo el espejo que refleja eso que quieres ser.